Y a consecuencia de esta falta, cuando Luque va a colocar magistralmente el balón por la escuadra para anotar el 1-0 en el Vicente Calderón. El Atlético de Madrid, que también le favorecía el resultado del Betis, estaba por merecimientos propios, por este propio resultado, en puestos de ascenso. Ahí está la alegría de Luque, su cuarto gol en esta liga, prodigioso, como coge la escuadra.